Sorpresa, bueno, en algunos casos veo aquí separaciones, actitudes inmaduras de la pareja, también lo que veo es que... Hola signo de Leo, vamos con tu horóscopo del mes de enero 2023, veamos qué viene para ti, signo de Leo, en cuanto al amor, el dinero, la salud también, porque es muy importante. Mientras tanto te invito a suscribirte a mi canal, dale suscribirse es totalmente gratis y activa con la campana las notificaciones, obtendrás nuevos videos de todo lo que yo subo en los próximos días. Bien, a ver, veamos qué viene para el signo de Leo. El signo de Leo le ha ido muy bien, pero en lo general en el año 2022. Guau, me sale el paje de copas en la base de la carta. Hay una sorpresa, bueno, en algunos casos veo aquí separaciones, actitudes inmaduras de la pareja. Bueno, también lo que veo es que... Aquí como que... O de repente ya hubo alguna ruptura anteriormente, alguna pelea fuerte, y se vuelve a repetir. Vemos qué viene en general. Sí, mira, acá veo que algo va por no tan buen camino. Viene con tropiezos. Guau, secretos. Mira, secretos que de repente tu pareja o persona especial no te ha dicho. Siento acá que has aprendido a crecer contigo mismo, contigo misma. Sí, siento un crecimiento, un amor hacia ti mismo. Mira, me sale el rey de copas inverso, lo cual me indica que has estado tal vez llevando una vida de excesos, de repente has estado gastando mucho, o has estado bebiendo mucho. Sí, había una vida acá, algo de excesos. Hay que controlar algunas cosas. Mira, acá hay una conversación en cuanto a lo laboral. Veo la propuesta de trabajo que te quieren hacer, porque den potencial en ti. Un 3 de ahora es una carta de estabilidad. También puede ser que junto con tu pareja vayas a emprender algún negocio que viene en camino. Mira, me sale el 2 de espadas, pero inverso. ¿Qué significa esto? Y acá, alguno ya se agotó, ya se cansó de la relación. Veo que alguien está cegado o cegada. Y acá, poco a poco, la ilusión o este enamoramiento, este sentimiento se ha ido agotando. También puede ser que tu pareja esté siendo víctima de manipulación y tú no te hayas dado cuenta. Mira, si tú no llegaras a aceptar esa propuesta de trabajo, creo que lo que continúes haciendo no te va a ir tan bien. Vas a tener un poco de tropiezos. Así que te recomiendo que aceptes ese trabajo o oportunidad que viene, porque va a ser muy bueno para ti. En algunos casos, estoy viendo que su relación o esto que tienen con su persona especial, hay muchos secretos. Hay muchos secretos. Incluso veo que esa persona ya no quiere continuar en la relación porque veo un agotamiento aquí. Sería bueno que conversen. Una conversación a profundidad. Sí, mira, porque acá me sale esta carta de la inmadurez, me marca acá. De repente eres tú mismo, Leo, quien le falta madurar. Veamos qué me dice el tarot de Oso Shen para Leo. Guau, me sale la política y en la base me queda la de guía. Mira, tu guía espiritual sabe lo que hace y por qué lo está haciendo. Tú y espiritual, las personas ya fallecidas, sería bueno que prendas una vela blanca y establezcas comunicación con algún ser querido que te venga a la mente. Sí, porque siento que te quiere guiar para que no continúes tropezando en la vida. Y bueno, aquí la carta de la política me dice que una persona que tú no creías, pero mira, te va a mostrar su verdadera cara, si no es en este mes, en el resto del año. Pero sí, poco a poco vas a ver quién es realmente esta persona. Veo acá que esa persona como que no era transparente, tan transparente como tú creías, ¿no? Incluso acá veo que hay personas que hablan mal de ti, claro, y de tu persona. Sí, veo habladurías, veo que esta persona es muy, ¿cómo te digo? A veces es algo egocéntrico, ¿ya? O egocéntrica. Sí, así que con esas personas hay que tener mucho cuidado. Sí, como te digo acá, esta persona va a mostrar su verdadero rostro. Ven a la víbora ahí. Pues esa persona, poco a poco, te ha ido succionando la energía, ¿eh? Eso es lo que veo acá, eso es lo que me sale. Sí, esto es lo que viene para ti, Leo, en el mes de enero de 2023. ¡Gracias! 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 Gracias.